¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, excelente lunes de regreso a clases, mucho éxito para todos los niños que hoy regresan a las aulas ya de manera presencial, 25 grados la temperatura esta mañana, el cielo se mantiene con nubosidad parcial, algunos bancos de nubes bajas tiende a intensificarse el ambiente bochornoso en las próximas horas, 12 horas con 43 minutos el total de horas luz y el próximo sábado 3 de septiembre entra la luna a su fase de cuarto creciente. Ayer se registró lluvia bastante aislada durante la tarde en sectores del sur de Monterrey, también en parte del centro cerca de San Pedro, un poquito de lluvia también y algo de viento, actividad aislada hoy de nuevo se dará esta condición en horas de la tarde, aunque la tendencia a los próximos días es que vaya aumentando el potencial de precipitaciones. Vemos abundante nubosidad y lluvias en Coahuila, Chihuahua, Durango, buenas noticias, continúa lloviendo de manera generosa en esta región del país, actividad también se ha observado en el centro de la república, como granizó ayer por la tarde en la ciudad de México. Hemos visto algunas imágenes en las redes sociales de la tremenda granizada que cayó en la capital de la república y muy atentos estamos ya en el periodo más activo de la temporada ciclónica del lado del Atlántico. Sin embargo, desde primeros días de julio no se ha registrado un solo ciclón, pero vea usted cómo está la actividad ya en el Atlántico. Tenemos cuatro áreas que está investigando el Centro Nacional de Huracanes, una por salir de África, esta que tiene poco desarrollo a mitad del Atlántico, esta que tiene 80% de potencial desarrollo, pero se moverá al oeste, noroeste y esta más próxima a México, cerca de la península de Yucatán. A finales de esta semana, una baja presión podría por ahí desarrollarse, tiene 20% de potencial desarrollo en cinco días. Para hoy en Nuevo León y la región en general, el cielo parcialmente soleado, cambiando a medio nublado. Por la tarde se incrementa la nubosidad y consideramos un 30% de potencial de chubascos de manera aislada, sobre todo en torno a las sierras. Mañana martes bastante similar, nubosidad baja temprano, sol parcial buena parte del día por la tarde, medio nublado y 40% de probabilidad de chubascos de forma ocasional con tendencia a que esos porcentajes vayan aumentando conforme avancemos en la semana. Ojo para el fin de semana que es alto el potencial de lluvias abarcando buena parte del día debido al ingreso de humedad tropical desde el Golfo de México. Para esta tarde en la entidad máximas de 35 a 37 grados, medio nublado, lluvia y tormenta eléctrica de forma aislada, sobre todo cerca de las sierras. Hacia el panorama en detalle para Monterrey. Al mediodía parcialmente soleado, bochornoso 31 grados, la máxima será de 35, medio nublado y de nuevo lluvia y tormenta eléctrica de forma aislada, 30% el chance. Por la noche medio nublado y cálido estimando 27 grados a las 22 horas y como le digo va a ir aumentando el potencial de lluvias. Hoy de forma aislada, mañana así como el miércoles de manera ocasional en torno a un 40% el chance para Monterrey. Mañana mínima de 24, máxima de 35, la lluvia no sería de todo el día, sí por la tarde el miércoles 23 con 33 y ojo que ya aumenta aún más el potencial de lluvias incluso abarcando no solamente mayor extensión en el estado sino prolongándose por más tiempo. El jueves 22 con 32, 32 de máxima para el viernes 60% y hasta 70% el sábado con la lluvia que puede estar presente durante gran parte de esa jornada y la máxima tan solo de 26 grados. Mi cuenta de Twitter es arroba DavidFaz, buen lunes, excelente inicio de semana, feliz regreso a clases.